Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabristeo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto, miran ver la coyunta ni andar hocicando, pa' hacerme de un beso, y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a los machos, aunque esas verdades amuestren bichera. Hoy aprendimos algo, en nuestro querido Aguas Corrientes, que no se le puede meter el dedo a una tararira a la boca, yo no sabía, y bueno, uno a veces va aprendiendo y ahí está. Salió, salió, pero el dedo no va, el dedo deja el lobo pa' después. Dale Ever. Viste, te dije, no hay galleta. Galleta, dale Ever, 300 metros, dice. Bueno, el otro sacando la galleta, va Vítor ahora, con tasa A6, y plomo de 80. Bueno, cualquiera de los dos, terrible perro. No sé quién, de los dos nacimos uno. Qué guacazo, mi. Bueno, va por la revancha el Vítor. Con esa distancia, no pienso más. Con su tiro raro. Con esa distancia. Bueno. Vamos, si no te perdés. Dale, dale, dale. Igual, con tasas A6. 40 metros. Vamos, Ever por la revancha. Ni 50 metros. Al menos no hizo galleta. Bueno. Ever sigue acá. Vamos a ver. Si al menos pasa en el árbol ese, que está a 20 metros. Sí, sí. Ah, sí. Comprobado. Son unos genios. No, no, no. Bueno, vamos a loca. Ahora va el tisto. Se tocó el tisto. Cuidado. Va a tirar pasando el árbol ese a 20 metros. No precisa mucha plomada. Va a tirar lejos, dice. Vamos a probar. Supuestamente tiene que caer ahí. Cayó ahí. Bueno, está bastante bien. Tiró unos 60 metros. No, galo. No, galo. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te he llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí. Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y ahora estás